Huevos de gallina libres de jaula son los que a partir de hoy se consumen en diferentes restaurantes de la cadena CMR gracias a su alianza con la Fundación Human Society. Acompáñenme a conocer los detalles. En México, millones de gallinas pasan sus vidas confinadas en jaulas en batería, tan pequeñas que apenas pueden moverse, estirar las alas y prácticamente nunca tocan el piso ni ven el sol. Según datos de Zagarpa, las gallinas ponedoras, que son las que se encargan de la producción de huevo para consumo humano, producen hasta 300 huevos a lo largo de un año, que en promedio es un huevo cada día. Una gallina en jaulas son hasta 10, las pobres viven ahí con una jaulita de, no creo que ni mida un metro, la pobre jaula, están amontonadas, hacinadas, se pican unas entre otras, se lastiman y las inyectan con hormonas, con algo específico que las hace tener hasta 5 o 10 huevos por día por gallina, eso es un crimen. Y pues imagínate, entre costo-beneficio, producción y rentabilidad de grandes empresas o pequeños productores. Ante esta realidad, la Fundación Human Society International lanzó una campaña que busca ponerle fin al cruel confinamiento de los animales de producción, como las gallinas y los cerdos. Lanzamos una campaña hace dos años que se llama Déjalas mover, y justamente el objetivo de la campaña es crear conciencia dentro de la industria alimentaria para los consumidores, de los chefs, de los productores, para que sepan que hay opciones. Campaña a la que las empresas han ido reaccionando, tal es el caso de la cadena CMR, quien desde el pasado mes de septiembre, en sus restaurantes El Lago, Bistro Chapultepec y The Capital Grill, solo se sirven huevos de gallina libres en jaula y se busca que esta propuesta llegue a todos los restaurantes, entre los que se encuentran Wings, Chilis y Olive Garden. CMR firma un convenio con Human Society para comprometerse de aquí a cinco años, o sea, para 2022, que sus 133 restaurantes consuman huevo de gallina libre, y bueno, posteriormente les estaremos avisando sobre la política de cerdo, que buscamos hacer lo mismo. El costo de un huevo proveniente de gallinas asignadas contra el de gallinas en condición de libertad es distinto, y es un precio que las empresas deben absorber en pro de adquirir prácticas responsables en pro de los animales de granja. El huevo el día de hoy estará este aproximadamente como en 25, 26 pesos, más o menos esa es la diferencia por costo por kilo, si lo pasas a unidad es tal vez 3, no sé, 2.50, el otro va a costar 3 pesos, 3.50, 1 peso, etc. Entonces es porcentualmente o por pesos, por rentabilidad o por lo que sea, sí es más caro. Ni estamos preocupados por el costo de, sí, por lo que me toca, pero no en el consumo final ni en el costo, no hay cambios de precios absolutamente por un platillo de unos huevos benedictinos, no les voy a subir dos pesos porque los dos huevos me cuestan un peso más caro. Únicamente nos estamos sumando a un gran proyecto. Con imágenes de Luis de Zavariego, Pamela Kidek, Ganar Ganar TV.